Para acelerar y financiar el comienzo de medidas contra el cambio climático, arrancó en París la cumbre One Planet, en la que participan 130 jefes de Estado y de gobierno. Dos años, día por día, después de la exitosa reunión de París que desembocó en la adopción del tratado más ambicioso de la lucha mundial contra el cambio climático, la Ciudad Luz acoge una nueva cumbre para impulsar el acuerdo, del que Estados Unidos anunció su salida, y para relanzar financieramente la iniciativa. La reunión ha sido organizada a iniciativa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que pretende que su país mantenga liderazgo en la lucha contra el calentamiento global. Hace dos años, exactamente el 12 de diciembre de 2015, París dio nombre a los acuerdos más ambiciosos sobre esta materia que fueron alcanzados en la COP21, reunión organizada bajo los auspicios de la ONU. En aquel entonces, los principales contaminantes del planeta, China, Estados Unidos, la India y la Unión Europea, entre otros, acordaron limitar sus emisiones contaminantes para evitar que la temperatura promedio del planeta suba entre dos grados centígrados antes de finales de siglo. Pero la decisión anunciada la pasada primavera por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de sacar a su país de los acuerdos amenaza la implementación y el éxito del Tratado de París. En la mediática reunión participan 4.000 personas, entre ellas 53 jefes de Estado o de gobierno y 1.000 periodistas. La reunión está encabezada por el presidente francés, así como por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente del Banco Mundial, Jin Jong Kim, Notimex. ¡Gracias! y sus personas.